¿Qué pasó, adictos a las compras? ¿Cómo está la gente más linda de YouTube? Recuerda que tienes en las tarjetas y en la descripción el link para ver la comparativa completa de las mejores tostadoras horizontales de Amazon. Por otro lado, tendrás el link de Amazon de las Ecotec 3 Toast Enox en la descripción y en el primer comentario, para que puedas conocerlo mejor y saber su precio. Este modelo llega a destacar por su económico precio, lo que lo convierte en una opción ideal para quienes buscan un equipo funcional por un muy bajo costo. Pone a tu disposición una modesta potencia ideal para las tareas más simples en el día a día de tu cocina y dispone de una superficie con unas dimensiones de 42 x 30 cm. Te ofrece la posibilidad de ajustar manualmente la potencia en seis niveles diferentes, por lo que puedes configurarla en función de tus necesidades. Está fabricada en acero inoxidable y resistente y te ofrece una limpieza y mantenimiento sencilla gracias a su bandeja recoge millas. Incorpora tres resistencias de cuarzo que le permiten tostar con mayor eficiencia y en menos tiempo que otros modelos convencionales. Por otra parte, dispone de una señal acústica que le permite informarte cuándo ha concluido el proceso de tostado junto a un indicador luminoso de funcionamiento. Entre sus tres ventajas, podríamos decir que es un equipo que dispone de una potencia baja, aunque esta característica se adapta muy bien a su económico precio y la hace eficiente para las tareas de tostado más comunes en la cocina. Otra desventaja podría ser que su superficie puede no resultar tan grande, aunque esto la hace una tostadora perfecta para cocinas que disponen de un espacio reducido, y al mismo tiempo la hace mucho más fácil de limpiar y guardar en donde quieras. Entre sus ventajas, podemos encontrar que cuenta con un precio bastante económico que no llega a superar los 25 euros o dólares americanos, convirtiéndose en un equipo perfecto para quienes disponen de un bajo presupuesto y buscan un equipo de buen funcionamiento. Por otro lado, este tostador plano ha sido diseñado con tres resistencias de cuarzo con una elevada potencia que calientan de forma eficiente. El calor generado se distribuye de manera uniforme por todos los alimentos para asegurar los mejores resultados. Otra de sus ventajas es que es un equipo muy fácil de limpiar gracias a la bandeja recoge migas que incorpora en la parte de abajo. Podrás retirarla cada cierto tiempo para mantener un tostador impecable y preparado para cualquier uso. Recuerda que si quieres echarle un vistazo más profundo, tienes el link de Amazon en la descripción y en el primer comentario. Y bueno, adictos a las compras, siempre gracias por ver el video completo. No olvides suscribirte. Saludos.